Bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Piensa que tal vez mañana ya estaré lejos, muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche la última vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos, verte junto a mí Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Que tengo miedo tenerte y perderte después Que tengo miedo tenerte y perderte después Que tengo miedo tenerte y perderte después A ver